Buenas noches, Fernando. Geometría variable es la nueva expresión aplicada a la política que hemos conocido esta semana. Es el concepto matemático del griego euclides aplicado a la cosa pública, no sólo en España, también en Andalucía. ¿Qué significa? Pues que tanto Pedro Sánchez como Juanma Moreno están aprobando leyes con distintas mayorías en función de la materia a tratar. Ocurrió en Madrid la semana pasada con la reforma laboral y ha pasado esta mañana en Sevilla con la ley de la economía circular o ayer con los regadíos de Doñana. ¿Qué Pedro Sánchez no cuenta con el apoyo de sus socios nacionalistas? Pues encuentra el de Inés Arrimadas. ¿Qué Juanma Moreno recibe el rechazo de Vox? Pues hete aquí que haya el apoyo por acción u comisión del PSOE de Juan Espadas. Y así va caminando lentamente la legislatura en Andalucía sin que ningún guionista sepa ponerle final. No hay pinza, por mucho que los miembros del Consejo de Gobierno insistan en ello, y el argumento de adelantar las elecciones debido al bloqueo en el Parlamento pues se diluye como un azucarillo en agua. Y hablando de agua, continuamos mirando al cielo con preocupación. Ya sabemos que la lluvia del pasado mes de enero fue un 85% inferior a la media histórica. Seguimos en la cuenca del Guadalquivir con decreto de sequía y sus pantanos están a un 28% de su capacidad. Los acuíferos de Doñana secándose y el Parlamento andaluz legalizando regadíos en el entorno del Parque Nacional. Así estamos. Y el PSOE en su laberinto. El Ministerio de Transición Ecológica y Confederación pidiendo el rechazo contundente a esta iniciativa legislativa, después, eso sí, del aviso de Bruselas. Y el Grupo Parlamentario Socialista absteniéndose en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, ya que teme la pérdida de votos en Huelva. Y para concluir esta columna vamos a con un buen sabor de boca, con un avance propio de la ciencia ficción en el terreno de la salud, con algo asombroso que merece todos los elogios posibles e imposibles. Me refiero, me estoy refiriendo a que tres pacientes parapléjicos han logrado volver a andar gracias al implante de un dispositivo electrónico que activa los músculos de tronco y piernas. Ha sido en Suiza, para mí es la noticia de la semana, del mes y quién sabe si la del año, una buena noticia antes de desearles una buena semana. Hasta el próximo jueves.